Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox con el team. ¡Hola chicos! ¡Holi! ¡Eh, paren! Falta uno. ¿Y el pato? No sé dónde está. Creo que no quiso venir hoy, eh. ¿Qué le pasa, chicos? Se ha borrado el pollo. Es que le dijimos qué era lo que íbamos a hacer y creo que no le gustó. No me importa, Dani. Misión intergaláctica, llama al pato a ver qué le pasa a este. Y mientras tanto yo voy a decirles que lo que vamos a hacer el día de hoy es crear una ciudad solo para policías en Brookhaven. Así que están listos. A ver, ¿está listo el pato? ¿Estás llamando al pato? No me atiende. Qué raro, guay. Bueno, no importa. Empezamos sin el pato, ¿ok? Chicos, lo primero que tenemos que hacer, si ustedes saben... ¡Dale, presta atención! Estoy enviándole un WhatsApp, no me atiende. Ah, guay. Creo que no quiere venir y punto. Yo creo que sí. No pasa nada. Bueno, podemos hacerlo sin él. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, vistanse como policías, ¿ok? Ok. Vamos. A ver, nos vamos a vestir. Acá tenemos el uniforme de policías. En la parte de uniformes. ¿Qué? ¿En qué parte está? Ah, acá en la parte de uniformes. Sí, listo. Ya estoy vestida de policía o de agente del FBI. No, no, no. Mejor de policía. Ah, no. De policía yo. Uy, ¿sabés lo que podemos hacer también? Ponernos un coche de policía. Me gusta, Dani. No, uno no. Tres. Muchos coches de policía. Es verdad. Ew, chicos, hasta hay una gorrita de policía. Eso estoy buscando. ¿Dónde? Es verdad de sheriff. En la parte de borros. Ah, policía. Acá está. ¿Listo? Me encanta. Listo. Listo. Soy... Y me voy a poner la... La policía. La metralleta. Daniel, ¿por qué te pusiste una corona? Daniel. Porque soy el rey de los policías. Es el sheriff. Ew. Pero es el sheriff. La hizo bien. Ahora es nuestro superior. Es el sheriff. Es verdad. Es nuestro sheriff. No puede ser, Daniel. El sheriff chocolatoso a vuestras órdenes. No, a vuestras órdenes. Coche de policía super pro hay que sacar así. ¿Y ese? ¿De dónde salió? Pará, está mucho mejor que el mío. El inventario. Pero pone varios. Mira, vení. Vamos a hacer una cosa. Primero, si es una ciudad de policías, tenemos que dejar coches. Voy en una moto de policía. Me parece bien. Tenemos que dejar coches de policía en cada uno de los estacionamientos públicos. Es verdad. Entonces, yo diría, ahí en uno. Después, a ver, voy a poner otro de policía. Este también, miren. Pero... Bueno, este es el sheriff. Pero cómo podés agarrar dos coches de policía. ¿Y esto? Estoy cambiando ahí de policía. Porque ahora se pueden poner muchos coches. No jodas, ¿en serio? ¡Guau! ¡Hasta tres! ¡No, está buenísimo! Y me voy a poner mi moto de policía. Ay, no, esto no era mi moto de policía. Mira, lo dejo acá, este otro coche de policía. Tenemos que dejar nuestros coches de policía por toda la ciudad, ¿ok? Dale, me parece bien. Yo le he dejado todo lo mío en el parking. ¿En el mismo parking? Bueno, está bien. Llenas tu parking. ¿Sabes lo que se me acaba de ocurrir? Podemos poner un montón de props acá de... ¿Vieron la cinta esta de police? Do not cross. En todos lados. Y es más, tengo el primer lugar. Vengan, vamos al Brooks Diner. ¿Dónde? Mirad esto. ¿Os gusta? ¿Qué señor? ¿Os gusta qué? A ver. No veo. Es lleno del parking de coches. A ver, pará que ya voy. De verdad, lo lleno de verdad. A ver, a ver, a ver. Yo puse uno y él le puse los otros dos. Acabo de chocar mi propio auto. ¡Ahí, Melina! ¡Fuera! ¡Melina! ¡Fuera, Melina! ¿Dónde está el carnet de policía? ¿En la tómbola? Sí. Exacto. Sí. A ver, venga, vamos acá al Brooks Diner. Y ¡piu! Acá estamos. Pero, Melina, aprende a conducir. No podés ser policía y romper las normas de tráfico. Ay, es verdad, perdón. Miren, ahora este lugar está clausurado por la policía. ¿Y saben lo que podemos hacer? ¿Qué? ¡Ir a comer! El lugar está cerrado solo para nosotros. ¿En serio? Melina, Melina, ¿no estás haciendo un poco de abuso de poder? Un poco sí, la verdad. Bueno, sí. Pero vos sos un superior y nos estás quejando. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Este es muy triste. ¿Pero por qué? Porque alguien me robó el chocolate. No, Dani. Pero sos policía. Soy sheriff. Investigá quién fue. Es verdad. Claro, soy policía. Puedo robar yo el chocolate. ¡No! 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 ¡Eso sí que no! Daniel, toma. Ese es el ladrón. Acá tengo el chocolate para vos. Vos tenés que encontrar al que lo robó. Gracias, Melina, por el chocolate. De nada. Son 50 euros. Sí, venga, hombre. ¡Pare! Te lo va a pagar tu tía. Ufa. Bueno, está bien. Con todo lo que hay acá. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, tenemos que proteger los lugares en los que puede que roben. ¡Paren! ¡El banco! Tengo un lema para proteger al mundo de la devastación. Eso es de Pokémon. ¡Porque tú lo digas! Es el lema de la ciudad. Chicos, hay que proteger el banco. Es el equipo Rocket. De ladrones. Ahí está. Ay, no. ¡Para! Meli, no, 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 no. Mejor, saca eso. ¿Y cómo lo sacas? Para venir al pueblo en una sola nación. Sacándolo. Acá sabes lo que hay que poner. ¿Qué? Esto. Porque si alguien pasa, te va a avisar. Mirá, ponelo, poné otro boss para que veas. Te va a avisar cuando alguien pase. Yo voy a ponerlo arriba. Necesito ver esto. A ver dónde está. Ok, voy a ponerlo acá. Pero pasen, chicos, pasen. A ver. Ahí voy. ¡Es verdad! Está buenísimo. Hay que ponerlo en todos los lugares que creamos que pueden ser vulnerados. Ah, este es mi coche. Para, este es mío. Bueno, da igual, son iguales. Eso, genial. Bueno. Yo puse arriba todo para que nadie entre al banco. ¿Dónde más hay que ir? Vamos, camarada. Vale, mirá. Nadie pone las luces con lo que mola. Porque no hay una emergencia. En la estación de policía, chicos. Sí, te hace ilusión. ¿Qué? A la estación de policía hay que ir. A ponerle taballas estas. Pero nadie va a ir a una estación de policía a robar. Es verdad. No tiene sentido. Si tú supieses. Pero están todas las cosas de policía, los coches. Yo creo que alguien se asustaría. ¿Saben dónde tenemos que ir? ¿A dónde? A la tienda. Es verdad, la tienda. Vamos. No, sí. Acá. No, no. Yo creo que la tienda es una muy mala idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Estoy en contra de que pongáis esto en la tienda. No me importa. ¿Qué pasa este? Ay, ay, paren. No puedo ponernos bien abajo. No, mirá, sacalos. Ahí, por fuera. Ah, me parece genial. Paren, paren, paren. Tengo que hacer una cosa ahora. ¿Qué? Tengo que comprobar una cosa, ¿vale? ¿Qué? Dame un segundito. Sí. Chicos. Y miren. Otra cosa. ¿El aeropuerto? Hay que ir al aeropuerto. Miren si algún prófugo se quiere jugar. A ver. Sí, pero también paren. ¿Qué? Vengan. ¿Saltó la alarma? ¿Saltó la alarma? No, no saltó ninguna alarma. Ah, perfecto. Es verdad. ¡Ew! Está muy bueno. Miren. Cámaras de seguridad en uso. Ahí te detectó. Hay que poner esta clase de cosas en los lugares públicos. Entonces, yo pondría una acá en la estación de policía. Dale. Yo voy a poner acá en el supermercado. No sé si hay otro. Mira, tengo una idea para pillar a ladrones. ¿Qué? Voy a poner regalos. ¿Regalos? Claro. ¿Qué? Claro, si alguien se quiere robar un regalo, sabemos que es el ladrón. Es verdad. ¡Ew! Pare de buena táctica, ¿eh? Ok. Ok, vamos a ver. En el aeropuerto. Tenemos que ir a poner también estos carteles en el aeropuerto. De que estamos historiados con cámaras. Ahí está. Espérate que voy muy lento. Este traje está muy ajustado. Esperá. Hermana, ¿hay que poner acá los láser? Esperá que pongo los láser acá. No, ahí no. Acá, acá, acá. Ah, es verdad. Dale, genial. Y pero si alguien cruza acá de un salto... Ah, no se puede. Melina, tranquila. Además, voy a poner una cámara poco llamativa. A ver, eso es poco llamativa, Dani. No sé. ¿Pero qué está haciendo? ¿Un documental o qué? Oye, ¿por qué todos estéis en contra de mis métodos? Recordad que soy el jefe. Hola, soy la jenselinita. Estamos intentando cazar ladrones. Pero parece que en esta ciudad no hay ni un alma. Paren, paren. Hay almas. Por favor. Hay almas. Hola a todos, soy Melina, soy policía. ¡Mirá, mamá, estoy en la tele! Wow, miren, repiola esta moto mía de la policía. Paren, pero yo no puedo ir. No puede ser. Bueno, está bien, me voy. No puedo. ¿Dónde está la moto de policía? Acá. Listo. ¡Ah, Daniel! Mi moto. ¡Locos! Bueno, ¿para qué le vamos a ir en medio? Chicos. ¿A dónde vamos? ¿Qué? Chicos. Ay, chicos, acabo de ver una explosión en el banco. ¿Cómo que una explosión? ¡Urgente! ¿Qué? ¡Todas las tropas, únanse! ¡Vamos al banco! ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad! ¡La arma al banco se activó! ¡No puede ser! Esto ya no es una ciudad solo de policías, chicos. Es una ciudad de policías. Hay un ladrón. Hay un ladrón. Hay que atrapar al ladrón. Paren. Saquen sus armas reglamentarias. ¿Qué arma es la reglamentaria? Esta. ¿Qué sé yo? Vos a la primera. No, Daniela, esa no es la reglamentaria. Chicos, ¿qué hacen ahí abajo? Vengan a buscar al ladrón. Voy para allá. No hay nadie. Acá no hay nadie. ¡Eh! Yo te he visto con el dinero. Ah, no. Chicos. No, no. Se nos escapó el ladrón. Sí, vámonos. Se pudo haber escapado por acá. No puede ser. Muy bien. Hay que seguir a Evelyn. Para eso es la inspectora novata. Ah, sí, inspectora. Gracias por el ascenso. Tiene que haber adicto acá. Sí, te he desgradado. No hay nadie. Alguien activó un láser. Alguien activó un láser. ¿En dónde? ¿Alguien activó un láser mío? No lo sé. ¿Con dónde es? ¿Venís para aquí? ¿Aquí te pusiste láser? ¿Qué sé yo? He puesto en todos lados. ¿Cómo que sé yo? Pero, Daniela, ¿y ahora cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a encontrar al ladrón? ¿Tenías algún ladrón en el barco? Acabo de haber una explosión en la estación de policía. ¡Vamos! Ok, vamos. Paren. Hasta que me puse la moto ya se me escapó el ladrón. No puede ser. A ver, a ver. Pa, 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 pa. ¡Eso es pato! ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde? Es el pato. Te estás inventando las cosas, ¿verdad? No. Es el pato. Voy a subir. ¿Acá? Tiene que haber alguien acá. ¿Por acá? Chicos, no tengo ni idea de dónde puede estar. ¿Cómo que es el pato? ¿Es pato? Es el pato, chicos, lo estoy viendo. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Dónde lo estás viendo? Está en el museo de artes. ¿Dónde queda el museo de artes? Ah, Dani. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí, pato! ¡Uy! Acabo de haber un pache. ¡Alto ahí! ¡Levanta las manos! ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? Yo no he sido. Ya estaba así. Sea lo que sea. ¡Alto ahí, pato! ¡Levanta las manos! ¡Que no puedo! Lo vi con una bolsa de dinero. Lo vi con una bolsa de dinero. Fue él. Él robó el barco. ¡Paren! ¡Que llegó tarde! ¡Dale, Daniel! ¿Qué has arrestado? ¿El jefe al final? ¿Qué vas a hacer? ¡El dinero! ¡Bolsa de dinero! ¡La que me dio la mano! ¡Que yo no hice nada! ¡Pato! ¡Corre! ¡A la comisaría! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! Evelyn, este sheriff estaba negociando con el pato ladrón. ¡A la comisaría! ¡Los dos! ¡Pato! Yo no tengo ningún dinero. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Manos arriba! ¡Pato! ¡A la comisaría! ¡Daniel, vení acá! ¡Pato, no te vas a poder escapar en el coche! ¡Manos arriba, Daniel! ¡Evelyn! ¡Daniel se está escapando con el dinero! ¡No se está escapando! ¡Pero es que yo estoy escapándome con el pato! ¡No me escapaste para la comisaría! ¿Qué pasa acá? ¡Auch! ¡Daniel! ¡Alto ahí, Pato! ¡Pato! ¡Pato, corre! ¡Pato, corre! Bueno, da igual. Ya me quedo yo con el dinero, Pato. ¡Evelyn! ¡No puede ser! ¡Estoy persiguiendo al pato! ¡A la comisaría, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Daniel es el que tiene el dinero! ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? No, pero el que lo roba es el pato. Tiene que tener también... ¡Evelyn! Tiene que terminar preso. ¡Preso a la comisaría! ¡Te digo una cosa! ¡Perdí a Daniel, que era el que tenía el dinero! ¡No puede ser! ¡Esta ciudad de policías ya no es una ciudad solo de policías! ¡Me alejía! ¡Es brutal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!